Hola amigos, yo soy Irwax y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando muy genial. En esta ocasión te estoy presentando una de las muchas leyendas que existen en la ciudad de Oaxaca. Espero y te guste. Y esta es la leyenda de la Solana. En la ciudad de Oaxaca vivía una familia que se apellidaba Solana Gutiérrez. Esta familia era española. Tenía una fábrica de hilados en la ciudad llamada San José. Y una tienda grandísima de telas. Atendida por empleados y por los mismos dueños. Era una familia muy querida porque era caricativa. Los viernes se acostumbraban a darles comida, ropa y dinero a todos los pordioseros de la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Los pordioseros iban a la casa, donde se les servía comida y salían con su tambachito de ropa o de lo que les dieran. La señora era muy bonita y las hijas también. Había una especialmente bonita. No recuerdo si era la más chica de ellas. En una ventana que daba la calle, para que uno pudiera ver si pasaba por delante, tenían en una repisa una fotografía de ella siempre con una veladora y flores. Entonces, esa señorita se había suicidado. Había muchas versiones. Que si una decepción amorosa. Que si una enfermedad. Hasta la fecha nunca se supo la verdad. Solo se sabía que se suicidó. Pasaron los años. En una ocasión, un taxista pasó enfrente de la puerta del Panteón General, el más grande de Oaxaca. Eran las seis de la tarde. En aquel entonces, en provincia, eran como si fueran las diez u once de la noche. Cuando el taxista pasó por ahí, vio una señorita muy elegante, vestida con sombrero, bolsa y guantes que le hizo a la parada y le dijo —¿Me haces el favor de llevarme a las iglesias que te voy a decir? —Llévame primero a la iglesia de la compañía —dijo la joven. El chofer la llevó. Ella se bajó del coche. Entró a la iglesia y al rato salió. —Ahora llévame a Santo Domingo. Y así el taxista la llevó a varias iglesias. Después de un rato, le dijo al chofer —Ahora llévame donde me levantó. El chofer la llevó otra vez a la puerta del Panteón. Cuando llegaron, le dijo al taxista —Mire, no tenga desconfianza. No tengo dinero para pagarle. Pero llévese esta tarjeta a la tienda de los Gutiérrez. Preséntesela a mi papá o a mi hermano. Ellos le pagarán inmediatamente. El chofer no le quedó más remedio que agarrar la tarjeta. Al otro día, se presentó en la tienda de los señores Solana. Se acercó un joven y le dijo —Señor, ¿qué se le ofrecen? —Mire, señor, ayer pasé por la tarde. Levanté a una señorita en la calle, en la puerta del Panteón. Y me hizo que la llevara a las iglesias de la ciudad. Un recorrido de tanto tiempo, y me debe tanto. Pero la señorita me dijo que no tenía efectivo para pagarme. Me dio esta tarjeta para que me presentara con ustedes, y cualquiera de ustedes me pagaría. Al muchacho se le fue el color y dijo —¿Estás seguro, señor? —Sí, señor. ¿Usted conoce a la persona que me dio la tarjeta? —Sí, cómo no la voy a conocer. Pase por acá. Lo pasó al despacho de su papá y le dijo —Lea esto. ¿Conoce la letra? —Sí, claro. —Padre, el señor viene a cobrar por sus servicios. Los dos se quedaron callados. Entonces el papá le dijo al taxista —Mire, señor, no se asuste ni se preocupe por el dinero que se le debe. Se le va a pagar. Solo dudábamos, porque la persona que levantó lleva muchos años muerta. Le pagaron al taxista y le dijeron que fuera a ver un médico, porque se puso a temblar. Cuentan que se enfermó. Los familiares de la señorita le costaron los servicios médicos. Una sensación en la ciudad de Oaxaca en aquel entonces, pues fue un hecho verídico, porque la señorita existió y era de una familia muy conocida en la ciudad. Hay quienes afirman que la señorita Solana, cuya blanca tumba, se ubica enfrente de la entrada principal del cementerio. Bueno amigos, esta es una de las tantas leyendas que existen en la ciudad de Oaxaca. Espero que te haya gustado. Espero que me apoyes. Y nos vemos en el próximo video.